Gracias, señora presidenta. Pues iniciamos la semana, si les parece, vamos a escuchar el reporte de quién es quién en los precios de los combustibles. Pasamos también los videos para mostrar los avances en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y en la refinería de Dos Bocas, y luego contestamos preguntas y hay respuestas a todo lo que ustedes planteen, si les parece. Entonces, empezamos con Ricardo. Gracias. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de las gasolinas? En la gasolina regular el precio más alto lo encontramos en Servicios Gasolineros de México, en Isla Mujeres, Quintana Roo, en la parte continental, a 20 pesos 97 centavos por litro, con un margen de tres pesos 89 centavos por litro, mientras que la más económica está en operadora de combustibles Villafuerte, en Singilucan, Hidalgo, a 17 pesos 83 centavos por litro, con un margen de 60 centavos. En la gasolina Premium, el precio más alto, QPDC, estaciones de servicio, aquí en la Ciudad de México, en Venustiano Carranza, a 23 pesos con nueve centavos por litro, cuatro pesos 94 centavos de margen. La más económica, Servicio Dublín, en Pachuca, Hidalgo, a 18 pesos 24 centavos por litro, a 0.88 centavos de margen. En el combustible diésel, estaciones de servicio, en el Marqués Querétaro tiene el precio más alto, 21.89 por litro, con un margen de cuatro pesos y dos centavos. Mientras que el más económico lo encontramos en Servicio González Ávila, en Tecamac, Estado de México, 19 pesos con cuatro centavos por litro, con un margen de 48 centavos. Si lo vemos por marcas, vemos que las más económicas es Full Gas, Golf y La Gas, que se han mantenido ya por muchos, muchos meses como las marcas más económicas. Interesante ver cómo ha ido bajando hacia lo más económico Pemex, recordarán que por muchos meses el año pasado se mantuvo a la media de la tabla y ahora ha venido bajando el precio promedio de los precios de los combustibles en las gasolineras de la franquicia Pemex, mientras que los más caros Chevron, Shell y Redco. Por cierto, en este año 2020 Chevron y Shell han sido las más careras como marcas. Entonces, si alguien trae dinero de más y lo quiere gastar de oquis, pues ya saben a dónde ir a cargar al que les sobre billete. En acciones de verificación fue una semana muy, muy álgida, atendimos 559 denuncias presentadas en la app de Litro por Litro, que ahora todas las denuncias que atendemos son a través de la app de Litro por Litro, las que presentan ustedes como consumidores, y realizamos 172 visitas, una negativa de verificación otra vez en Querétaro, ahorita entró a detalle, 18 mangueras inmovilizadas. La que no se dejó verificar por segunda ocasión con fuerza pública y que hoy vamos a amanecer en la Fiscalía General de la República poniendo ya la denuncia respectiva, es Gaso 7, Querétaro, Querétaro, Ejido 50, San Gregorio. Por allá los de Querétaro, si quieren que los roben, aquí ya está seguro y garantizado, segurísimo. En colaboración con la Guardia Nacional, que agradecemos el gran apoyo que recibimos de los elementos de la Guardia Nacional, hicimos verificaciones de segunda ocasión el 11 de febrero en Chiapas, Querétaro y Zacatecas en total y movilizamos 16 mangueras. Ahí hay algunas fotos de testigo de este proceso. Y en Querétaro esta gasolinera de Ejido 50 fuimos por segunda vez, fuimos acompañados a parte de la Guardia Nacional por la ASEA, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Y a Profeco y a la ASEA nos mandaron destemplados porque no nos dejaron hacer la verificación y esta es la que ya presentaremos en unas cuantas horas más en la Fiscalía General de la República. Y recordarán una en Oaxaca, el día que disfrutamos de ese increíble concierto de jóvenes. Aquí hablamos de una gasolinera en Oaxaca que no se dejó verificar, la pudimos verificar, inmovilizamos 28 mangueras en esta gasolinera, todas salieron que no daban litros de litro. Y en Hermosillo, Sonora, encontramos otro rastrillo, ya no era aquel cien pies ni nada sofisticado que ocupe estudiar entomología, este más bien ocupa muy buena visión, porque lo que hacemos es tomar la tarjeta madre modelo del productor de esa bomba y compararlo visualmente con la que estamos viendo en la bomba que se está verificando. Y aquí encontramos alteraciones que son precisamente para robar a los consumidores. Esta también se va directo a la Fiscalía General de la República en octubre con la nueva norma. Ya no vamos a necesitar desarmar la tarjeta para verla por el lado reverso, por el reverso de la tarjeta, sino ya lo vamos a poder hacer de manera electrónica y vamos a ser muchísimo más eficientes y rápidos en este proceso. De acuerdo a la app, el precio más barato para la regular en todo México, Veracruz, Veracruz, 17.55 por litro, mientras que la más cara en Isla Mujeres, Quintana Roo, 20.99 por litro. Para la premium, la más barata, 17.56 en Veracruz, Veracruz. La más cara en Guanajuato, Guanajuato, 23.29 por litro de premium. Para diésel, el más barato, 18.99 Veracruz, Veracruz. Veracruz se llevó el precio más barato en todos los combustibles en esta semana sin tomar en cuenta el margen, o sea, el precio final al público. Y la más cara, 22.79 en Zamora, Michoacán. Seguimos monitoreando también otros servicios vinculados a las estaciones donde se expende la gasolina. En Gas LP, el precio más caro lo encontramos en Gas Menjuc, en Colima, Colima, 11 pesos 16 centavos por litro, con un margen de cinco pesos 14 centavos por litro. Mientras que la más económica en Gas del Lago Cuitseo, en Acámbaro, Guanajuato, siete pesos con 41 centavos por litro, un margen de un peso 92 centavos. La más cara en cilindros, otra vez Gas Menjuc, fue el carero del gas LP en esta semana, en Tecomán, Colima, a 20.56 por kilo, con un margen de ocho pesos 78 centavos. Gas Menjuc, ya bájenle, no le carguen la mano al consumidor. Y el más económico, Coragás, en Tomatlán, Jalisco, con un precio de 13 pesos 73 centavos por kilo y un margen de dos pesos 95 centavos por kilo. En Gas LP en esta semana hicimos bastantes verificaciones, 64 a lo largo de la semana, con 10 infracciones, cinco negativas, también muy altas el número de negativas, 294 básculas verificadas, tres fueron inmovilizadas por estar descalibrado bajo el número, 47 vehículos verificados, 10 inmovilizados, 21 por ciento, alto el número de vehículos inmovilizados, autotanques, 66 verificados, seis inmovilizados y encontramos un 1 por ciento, 15 cilindros en mal estado que ponen en riesgo al consumidor, relativamente bajo. Las gaseras que andan no permitiendo la entrada de Profeco y que están enlistadas para una segunda verificación con la Guardia Nacional, espero que sí lo permitan en esa segunda ocasión, es distribuidora de gas en Huetamo, Michoacán, Veragás del Golfo, ojalá también sean verdaderos en permitir la transparencia con las visitas en Veracruz, Veracruz, Vendogás, Coatzacoalcos, Veracruz, Veragás otra vez, pero ya en una estación de carburación en Veracruz, Veracruz y Guillermo Belderraín Llanes en Navojoa, Sonora. Muchas gracias. Vamos con los videos. Gracias. 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 Muy bien. Sólo complementar como información que el fin de semana inauguramos 69 cuarteles de la Guardia Nacional, hay 12 que están en proceso, de modo que van a ser 81. y se inicia la construcción de 80 más, vamos a tener 161 cuarteles a finales de este año. Esto es muy importante porque en 14 meses tenemos ya más elementos en la Guardia Nacional que los que tenía que los que tenía la Policía Federal. La Policía Federal llegó a tener 36 mil elementos, efectivos 10 mil, 26 mil ocupados de cuestiones administrativas. En 20 años la Policía Federal no llegó a tener los cuarteles que hemos construido en 14 meses. Esto es importante porque se va desplegando. la Guardia Nacional y vamos a tener presencia en 266 coordinaciones territoriales, no sólo 150 mil elementos, sino las instalaciones. Todo esto es posible porque se está invirtiendo. El presupuesto para este año de la Guardia Nacional es de alrededor de 50 mil millones de pesos. Los cuarteles los cuarteles los están construyendo los ingenieros militares y son muy buenas instalaciones. Tienen su plazas, tienen su plaza, su cancha deportiva, desde luego dormitorio para hombres, mujeres, tienen un aula para la formación, capacitación, tienen un consultorio para atender heridos, tienen estas instalaciones, sistemas de vigilancia, estacionamiento para vehículos, están guardados, un sitio para guardar las armas, están bardeados con casetas de vigilancia. Entonces, estuvimos en Michoacán, en Jalisco y en Guanajuato, porque se les dio prioridad a estos tres estados. De modo que vamos avanzando también en esto que nos preocupa mucho, que es el de garantizar la paz, la tranquilidad, el poder enfrentar el flagelo de la violencia. Estamos dedicados de tiempo completo a ese propósito. Entonces, también informarles. No sé si hicieron de los cuarteles un video, si no lo podemos presentar mañana. Sobre estas instalaciones, porque es muy importante. Cuando existía la Policía Federal los mandaban a una misión a un estado y tenían que vivir en hoteles, en campamentos, a la intemperie. No les importaba realmente crear una institución de seguridad bien hecha, profesional. Entonces, ahora es distinto. Sí quiero destacar esto porque llevamos 14 meses, parece como si estuviésemos a mitad del sexenio, pero no. Son 14 meses y hemos avanzado considerablemente. Bueno, ahí quedó. Buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy, el Imparcial de Sonora, la Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, los manifestantes regresaron a tomar hace semana y media más o menos las casetas de cobro en la carretera internacional número 15 en Sonora. No piden cooperación en dinero y permiten el paso libre. Esto ocurre después de que a mediados de enero el gobierno federal inició allá un operativo en la caseta segura para recuperar el control. ¿Cuál es su postura sobre estos movimientos? ¿Cuál ha sido la afectación para Capufe, si usted tiene el dato, por el no pago de las cuotas de peaje que están dejando pasar sin cobrar? Bueno, va a informar el Gabinete de Seguridad en unos días más y les voy a pedir que incluyan todo el plan que se tiene sobre las casetas de cómo se está actuando, cuánto nos hemos ahorrado, cuánto ha ingresado a la hacienda pública. Que es dinero de todo el pueblo. Los servidores públicos somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Entonces, cuando se llevan a cabo estas acciones es para que se protejan los bienes de todos. Puede ser que alguien diga de manera indiferente que no es su dinero, está equivocado. Si es su dinero, es el dinero de todos. Hay quienes nada más se encogen de hombros y es a mí que me importa. Pero con ese ingreso es que se puede garantizar el derecho a la educación, a la salud, el desarrollo, la seguridad pública. Si hay robadera, si lo que impera es la corrupción, pues el presupuesto se disminuye. Y entonces es cuando vienen los gasolinazos o los aumentos de impuestos para poder financiar el presupuesto. O peor aún, el endeudamiento y estar pagando intereses de deuda. Entonces, lo he venido diciendo, ya no hay robadera, prohibido robar. Entonces, si no se roba arriba, no se permite el robo en ningún nivel de la escala social. No es porque son unos corruptos arriba, el presidente es un ratero y yo ¿por qué no?, ¿en dónde leo yo?, si todos se están robando. No, no, se acabó eso. ¿Qué mensaje enviaría a estos manifestantes, que si bien no están boteando, pero están dejando que no se cobre, pues tomaron las casetas para que pasen los vehículos sin pagar? Pues que entiendan que es una forma que tiene el gobierno, que es de todos, que es del pueblo, para obtener ingresos y bueno, terminar esa carretera que nos ha costado bastante precisamente por la corrupción, no por los que toman la corrupción, no por los que toman la caseta o permiten que pasen libre, sino por empresas que han quedado mal, que no han cumplido con sus contratos. Presidente, usted habló la semana pasada precisamente de estas empresas y dijo que había políticos involucrados. ¿Podría darnos, decirnos qué políticos están involucrados con estas empresas? No puedo hacerlo. Hoy en la mañana, cuando analizamos de cómo actúan jueces y magistrados que utilizan pretextos de que están mal integradas las averiguaciones para dejar en libertad a presuntos delincuentes, Presidente, se acuñó una frase que me gustó, ya no es el debido proceso, sino el debido pretexto, pero bueno, por el debido proceso, no puedo decir quién es, porque vamos a proceder, estamos procediendo legalmente. Presidente, tengo otra pregunta. Investigadores de la UNAM y otras instituciones están reclamando que los fondos documentales de investigaciones políticas y sociales, este es el IPS, que es diferente al DFS de la Dirección Federal de Seguridad, del Archivo General de la Nación, han sido cerrados, contrario al decreto y promesa que hizo el año pasado de abrirlos. El fondo IPS estaba abierto desde sexenios anteriores, es un fondo que consta de más de unas tres mil cajas de información, en donde los investigadores y periodistas podíamos ir y pedir una caja, y hay un mundo de información que se puede consultar ahí y que se puede encontrar. ¿Cuándo se cumplirá este compromiso de abrir todos los archivos históricos? ¿Qué le ha dicho a usted, el director del Archivo General de la Nación, de cómo va en este tema? Hoy mismo pedimos información y mañana les decimos cuál es el estado que guarda lo del archivo. La indicación es de que se abran todos los archivos, que no haya reservas, eso es lo que se acordó y se tiene que cumplir. Debe ser por algún asunto burocrático o por falta de personal. A veces también los directores de las áreas para presionar, llevan a cabo ciertas acciones de resistencia, a decir cómo abro todo el archivo. Si no tengo personal, Hacienda no me da la autorización. Pero no sé si sea este el caso. Si faltara personal, que no creo, porque tampoco es así de que pide y baja a tener, porque tenemos que racionalizar los gastos. Pero si fuese ese el caso, de inmediato hay que atenderlo. Mañana ya sabemos. Sí, presidente, el fondo IPS no está clasificado como el DFS, pero es un fondo increíble en donde se pueden encontrar documentos de gobernación de todos los estados de la República. Entonces, sí es un fondo muy importante para los investigadores y periodistas, también que queremos saber un poco qué pasó, por ejemplo, con la guerra sucia en los diferentes estados o cómo se hacían escuchas a veces para la Secretaría de Gobernación en diferentes entidades. Está muy interesante. Sí, sí, no hay nada que ocultar. Ya se giró esa instrucción, está abierto todo el archivo. Nada más hay que ver por qué razón se cerró. Además, si ya existía, si lo tenían abierto los gobiernos autoritarios, ¿por qué lo vamos a cerrar nosotros? Se me hace hasta raro. Ya está, ya hasta se abrió la parte del archivo en donde estaba mi expediente. Es público, tengo copia del expediente de cuando el finado Nazar Haro escribía sobre el actual presidente, lo que pensaba en 1977, 78, y todo lo que fue mi vida pública. Y así están todos los expedientes, no hay nada que ocultar, pero vamos a ver de qué se trata. Buenos días, presidente. Paul Velázquez, de Los Mochis, ni uno más. Presidente, dos temas. El primero, existiera… usted ha repetido que el dinero puede desvirtuar los valores en las personas. Veinte millones de pesos en un premio de la rifa del avión pudiera desvirtuar a las personas, pero aparte pudiera ponerlos en el ojo del huracán de la delincuencia organizada. ¿Existiera la posibilidad que reanalizaran, que en lugar de ser 100 ganadores de 20 millones, se fuera a dos mil ganadores de un millón? El dinero no se puede… dicen que el dinero como el amor no se pueden ocultar. Un millón es suficiente para pagar la hipoteca, comprar una casa o poner un pequeño negocio y pudiera no ser tan visto como 20 millones. Primer pregunta. Es muy buena tu observación. Mira, se analizó esa posibilidad en una reunión de empresarios cuando yo expresé que la preocupación era el manejo de dos mil millones, porque eso es lo que van a recibir en premio. Y si se pensaba en lo que cuesta el avión, pues son dos millones, digo, dos mil 400 millones de pesos para una persona, por eso hablábamos de un fideicomiso y que el dinero se administrara en ese fideicomiso y en 20 años se entregara y que el que ganaba la rifa recibiera una parte de los intereses, que era también bastante. Pero luego en una reunión con empresarios propusieron, uno de ellos, que por qué no mejor mil premios de a dos millones, muy interesante el planteamiento, tú estás hablando de dos mil, o sea, que son dos mil premios a millón. Luego de los análisis que se hicieron en el grupo, se llegó a 100 de 20. Yo creo que ya va a ser difícil cambiar, porque ya se están elaborando los boletos. Ya aprovecho para informar que están por salir ya a fin de mes, están ya los boletos para la rifa del avión. Bueno, en el caso del empresario que compró una cantidad considerable y que quiere que el gobierno entregue esos boletos a comunidades pobres, pues ahí estamos pensando que vaya el dinero, o mejor dicho, que los boletos vayan a las escuelas. Entonces, hay 26 mil escuelas que atienden a los niños más pobres de México, entonces podrían repartirse en esas 26 mil escuelas a las sociedades a las sociedades de padres de familia un número determinado de boletos, de estos que quieren que nosotros entreguemos. Entonces, en vez de entregar casa por casa un boleto, entregar a las sociedades de padres de familia para que si se saca el premio, sea para la escuela. ¿Y otros empresarios que llevan ese ejemplo? Él es el que nos planteó eso, pero estoy seguro que otros van a hacer lo mismo. O sea, sí, y para cuidar que no sea para una persona, aunque también no puede haber paternalismo, o sea, la gente sabe ser responsable. Sí, sí, la tentación del poder, la tentación del dinero es mucha. El que tiene de repente mucho dinero se puede obnubilar, no es como el que tiene poder, a veces ni tanto, se suben a un ladrillo y se marean, porque siempre el dinero y el poder atontan a los inteligentes y a los tontos los vuelven locos cuando no hay principios, cuando no hay ideales. Entonces, sí estamos considerando eso, pero es muy bueno tu planteamiento. Segundo tema, le quiero hablar de la posibilidad de que México viole un tratado internacional, el convenio de Ramsar, que protege los humedales y la promoción que está haciendo el tal gobierno buscando la independencia de los fertilizantes, la posible instalación de la planta de amoníaco en la bahía de Topolobampo, una de las más grandes del país, donde se encuentra la segunda roca saliente más grande del mundo, conocida como el Farallón, la isla de los Patos, que permite que la migración de aves cada año se logre la reproducción, y donde se llevó a cabo el primer combate aeronaval en la historia del mundo durante la Primera Guerra Mundial en 1914. El colectivo Aquino pide de nuevo, así como se lo hicimos llegar el pasado martes 4 de junio, aquí en La Mañanera, una reunión con el secretario del Medio Ambiente. Usted tiró una instrucción, pero no ha llegado, yo creo, porque no se ha concretado la cita. Si pudiera retomar el tema, por favor. Sí, estamos al tanto de este proyecto, pero debo decir que no está autorizado, no está aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Podría de todas maneras tomar la reunión con el colectivo? De todas maneras, le voy a pedir al secretario que informe sobre este asunto. Y en ese sentido, estamos iniciando la producción de fertilizantes en las plantas de cuatracualcos, de pajaritos, estas plantas famosas porque dieron lugar a las denuncias de corrupción del señor Ancira y del señor director de Pemex, Lozoya. Bueno, esas plantas ya están produciendo porque las vamos a utilizar, ni modo que las dejemos así, entonces las tenemos que echar a andar para producir fertilizantes. Entonces, vamos a tener fertilizantes que se va a entregar a los campesinos. Esto no detiene el proceso judicial, pero sí se van a poner a operar estas plantas con gas que vamos a tener de importación para la producción de amoníaco, que es la materia prima, para la elaboración de los fertilizantes. ¿En qué fecha se espera que esté noca? Estamos empezando ya a hacerlo este año, van a ir poco a poco produciendo más. Tenemos el compromiso de entregar los fertilizantes a los productores de Guerrero de Tlaxcala, de Puebla y a productores indígenas de la zona de Amazagua y Otomí del Estado de México. Estamos también buscando que el fertilizante que se produzca no degrade el suelo, que sea lo más orgánico posible. El consumo que tiene el gobierno de fertilizante es suficiente como para adquirir todo el fertilizante que produzcan estas plantas. Sin embargo, en el programa Sembrando Vida decidieron los agrónomos, biólogos, técnicos no usar fertilizantes químicos. ¿Pero nacerá fertilizantes? En este caso sí, es una empresa ya del Estado que nace con una deuda de cerca de mil millones de dólares, por lo que implicó la compra a precios elevados de estas plantas, que es el motivo de la denuncia que está en puerta. Presidente, presidente, listo. Isabel. Gracias, buenos días. Isabel González, de Grupo Imagen. Presidente, a propósito de la merienda con los empresarios, donde hubo chocolate y hubo tamales, yo me pregunto, ¿de cuánto dinero estamos hablando para que el gobierno de la 4T sea una realidad? ¿Cuántas colectas ha pensado usted semejantes para equipar escuelas, para terminar de equipar a los hospitales, patrullas, sostener las becas de los estudiantes, de las personas de la tercera edad? ¿Y si solamente la cooperacha de los empresarios machuchones, así como usted lo dice en sus términos, va a ser en efectivo o puede ser en especie? ¿Ha pensado usted en teletones, por ejemplo? Se hablaba, el líder de la Concamín, deslizando muy sutilmente la posibilidad de que eso sea una donación y a partir de ahí que haya una deducción de impuestos. Eso sería importante. ¿De cuánto estamos hablando y si es la única colecta que está pensando la 4T para que la 4T sea una realidad? ¿Hace falta dinero en el país? ¿Hace falta la inversión en el país, presidente? Pues yo tengo resuelto ya de dónde obtener los recursos. ¿Está funcionando la fórmula que se aplica de no permitir la corrupción y de que haya austeridad? Eso nos está liberando muchos fondos. Nosotros ya tenemos garantizados para este año 340 mil millones de pesos que se están destinando a programas de bienestar, 340 mil millones de pesos. Les comparto. El programa de la pensión a adultos mayores son 130 mil millones. El programa Sembrando Vida 26 mil millones. En becas son como 80 mil millones porque están recibiendo becas 11 millones de estudiantes. El programa La Escuela es Nuestra este año 22 mil millones. El programa Atención Médica y Medicamentos Gratuitos este año de aumento 40 mil millones. El Jóvenes Construyendo el Futuro este año como 35 mil millones. Y ya tenemos resuelto. de dónde obtener adicionalmente lo que se está obteniendo por subastas, ventas de bienes de procedencia ilícita, la llamada exención de dominio extinción de dominio, el instituto para devolverle al pueblo robado va a manejar este año cálculo como 20 mil millones. o sea, si tenemos en el caso del avión vamos a obtener los 2 mil 500 millones aproximadamente y al momento de venderlo de acuerdo a lo que nos diga el avalú otros 2 mil millones. recogimos por este acto ilegal, la fiscalía nos entregó 2 mil millones, pero hay 3 mil más pendientes. O sea, no nos va a faltar, están en venta, pues en total van a ser 72 aviones y helicópteros, nos va a llevar tiempo porque es un mercado especial, no cualquiera compra un avión. Además, no son aviones sencillos, no son avionetas, las que se usaban antes o se siguen usando para ir a los pueblos de la sierra, Cessna, estamos hablando de aviones que cuestan mil millones de pesos, pequeños, pero para ir a Europa en 10, 12 horas. Entonces, lleva tiempo, pero ahí vamos poco a poco. Por lo que entiendo, ¿ya no va a ser más colectas de este tipo? No sabemos si, por ejemplo, nos van quedando residencias que hay. Había, por ejemplo, casas de descanso para el presidente, pues esas casas de descanso del presidente, pues también se van a convertir en dinero y al mismo tiempo en obras en comunidades pobres. Esto no les gusta a los conservadores, es más, no les gusta ni que yo lo diga, pero pues ofrezco disculpas. somos distintos. Ellos no quisieran que se hablara del avión, porque imagínense, repito, en qué cabeza cabe que un país con tanta pobreza, un presidente decida comprar un avión que iba a costar alrededor de siete mil millones de pesos, que no lo tienen en ninguna parte del mundo. Al otro día nos decían que les llamaba la atención, me preguntaban en otras partes del mundo, de cómo una rifa de un avión, pues sí, porque en países europeos no tienen los servidores públicos un avión así. Hay países en donde los ministros llegan a sus oficinas en bicicleta, les comentaba de que se averió el avión de Trudeau el primer ministro de Canadá y se le mandó ofrecer el avión presidencial de México y dijeron no, porque el avión de Trudeau no tiene el lujo ni es de las dimensiones del avión presidencial. Entonces, los conservadores empiezan a decir qué barbaridad, es un ridículo cómo vamos a rifar un avión hasta una banda de rock progresista. De repente se pusieron formales y dice no estoy de acuerdo con esa política. Oiga, y lo de la deducibilidad de los impuestos no se puede eso. ¿Cuándo es por donación? No, no, no. ¿Por qué? Pues eso es presumir con sombrero ajeno. O sea, a ver, yo te doy pero me quita los impuestos. En otro tema, presidente, ayer aquí aladito en la Catedral Metropolitana el obispo auxiliar de México, Salvador González Morales, habló de su homilidad de la violencia que se está viviendo en México, de la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas, los migrantes, y consideró, comentó que pareciera que el Estado mexicano no está haciendo mucho o no está haciendo prácticamente nada para combatir estas agresiones hacia estos grupos vulnerables, que pareciera que en lugar de estar en primer lugar el tema de las agresiones a estos grupos vulnerables se relativiza. Me gustaría saber cuál es su opinión, cuál es su consideración. Usted ha pedido la ayuda de los religiosos, no solamente los católicos, de todos los credos, incluso cuando usted estuvo en Estados Unidos muchísimas religiones lo siguieron a usted, nosotros lo vimos, Grupo Imagen lo siguió, fuimos testigos de eso. ¿Qué le dice usted al obispo a esta consideración de la creencia religiosa más importante en México? ¿La iglesia está haciendo su trabajo, no está haciendo su trabajo? ¿Qué le responde? El Estado no solamente es el gobierno de la República. No voy yo a polemizar. ¿Es bueno que la iglesia diga esto? Claro que sí y es bueno que todos se expresen con libertad. Yo tengo mi conciencia tranquila porque trabajo todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. ¿No está en segundo término las agresiones hacia las mujeres y su gobierno? Pues que me digan cuándo se había visto que el presidente de México llevara a cabo de lunes a viernes de seis a siete de la mañana una reunión del Gabinete de Seguridad para atender el problema de la violencia. Nada más que me digan cuándo había sucedido esto. Estoy entregado. tengo reunión del Gabinete Económico o del Gabinete para el Crecimiento Económico cada mes, tengo reunión del Gabinete de Bienestar cada 15 días, pero el Gabinete de Seguridad es diario. todos los días estamos atendiendo esto. Yo entiendo que hay una oposición a nuestro gobierno de quienes tienen una manera distinta de pensar que yo llamo conservadores y que no están conformes. sin embargo, los respeto. Yo todos los días tengo comunicación con la gente y afortunadamente la gente nos apoya, la mayoría de la gente apoya lo que estamos haciendo. por ejemplo, la mayoría de la gente apoya el combate a la corrupción, la mayoría de la gente apoya el que no haya impunidad, la mayoría de la gente apoya que se ayude a los pobres, la mayoría de la gente apoya que el presidente informe todos los días. Eso me lo dicen, me lo externan, pero no soy monedita de oro. imagínense si yo pensara en que tengo la verdad absoluta o que tengo un poder omnímodo, pues entonces no fuese yo demócrata. la canción de José Alfredo, creo que es y cuando el pueblo no no me quiera ese día voy a llorar, no, cuando el pueblo no me quiera voy a llorar y me voy a ir porque si el pueblo no quiere al gobernante el gobernante no sirve, es la nada. Yo estoy aquí mientras tenga apoyo de los ciudadanos, por eso impulsé lo de la revocación del mandato, para eso también a veces llamo a que los conservadores se serenen, que no hagan tanto coraje, ya viene la elección, van a tener la oportunidad de manera democrática de decir no queremos que siga el presidente porque el pueblo pone y el pueblo quita y sin aspavientos, sin extremismos, sin violencia se resuelve, por eso el método democrático es lo mejor que hay. Entonces, es un poco la respuesta a tu pregunta. Y además, finalmente, una inquietud, presidente. Entiendo, me gustaría saber que nos comentara cuál va a ser la relación del gobierno de la 4T, del gobierno que usted encabeza con Pedro Aces, que es prácticamente líder sindical y fundador de un nuevo partido, Fuerza Social, que va muy bien, nos platicaron en el INE que va muy bien, se van a reunir, la CTM es al PRI, como el PRI a la CTM, la CATEN es a la 4T. Voy a un congreso que me invitan de esta organización sindical y el día 23 por la tarde voy también al congreso de la CTM. No hay favoritos. No, y si me da tiempo voy a otros congresos del movimiento sindical y de los movimientos sociales en la medida que yo pueda. Una buena relación. Sí. Gracias, presidente. Buenos días, presidente. Hans Salazar de CTMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. A propósito del tema que se ha estado mencionando este fin de semana, el viernes, el día de hoy que incluso una compañera que me antecede ha mencionado, yo quisiera comentarle el tema de ahorita en la ciudad hay mucha indignación al sur por el asesinato de una menor de siete años. Seguramente usted ya lo ha visto en la mesa de seguridad, ve asuntos de todo tipo y particularmente pues los que empiezan a ser álgidos en la sociedad. La menor se llamaba Fátima Cecilia Aldrigueti Antón es una menor que al parecer de acuerdo a todo lo que se ha narrado fue vista por última vez saliendo de su escuela de mano de un hombre y fue encontrada en la zona entre Tullehualco y Tlahuac. Ha habido mucho revuelo, obviamente el tema es muy particular, muy si de por sí el homicidio el asesinato es todo condenable más contra una menor, contra una niña de siete años y bueno incluso ya hay voces de la iglesia católica que por ejemplo por poner un ejemplo que piden que pudiera haber ya dentro de las reformas que se pudieran impulsar y que aquí se han mencionado de los temas penales cadena perpetua bueno hasta pena capital pero bueno son temas que obviamente se tienen que discutir se tienen que llevar a un foro pero pues yo le quisiera pedir si tuviera algún mensaje concretamente de este tema ya que ahorita es en las redes en los medios está circulando de manera muy fuerte quisiera yo particularmente en este sentido preguntarle incluso ha aumentado de acuerdo a estadísticas a más de 10% el asesinato contra menores de edad niños e incluso de niñas yo no quisiera dar más más detalle al respecto porque bueno incluso se ha llevado esta polémica pero quisiera preguntarle sobre este caso en particular presidente algún mensaje muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo yo creo que lo más eficaz es procurar entre todos y desde luego el gobierno es el principal responsable de aplicar una política para tener una sociedad mejor yo sostengo que se cayó en una decadencia fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal siempre he dicho que se mide el desempleo el crecimiento económico se mide incluso el número de homicidios pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal hay una crisis profunda de pérdida de valores en el país no han pasado a más las cosas aunque están de por sí muy graves porque México es un país con una gran reserva de valores culturales morales espirituales pero fue mucha la descomposición que produjo el individualismo el egoísmo el predominio de lo material entonces son crímenes que tienen que ver con odio crímenes que tienen que ver con problemas sociales problemas familiares es una enfermedad social entonces esto no sólo se resuelve con policías ni con cárceles ni con amenazas de mano dura aquí tenemos que atender el fondo que haya bienestar material y bienestar del alma que se insista hasta el cansancio que sólo siendo buenos podemos ser felices y que ayudemos todos a tener una sociedad mejor esto es el fruto podrido de el egoísmo y de la acumulación de bienes en unas cuantas manos y del abandono de la inmensa mayoría de nuestro pueblo entonces tenemos que seguir moralizando purificando la vida pública impulsando una nueva corriente del pensamiento en donde valga la integridad la honestidad el amor al prójimo y no lo material lo que deshumaniza eso es lo que se tiene que seguir haciendo apurarnos para tener la constitución moral y apurarnos para que no siga creciendo la mancha negra de individualismo que se fortalezcan los valores en lo judicial pues no permitir la impunidad eso la verdad no me preocupa tanto porque existe la decisión de no permitir a nadie el que actúen de manera ilegal no proteger a delincuentes eso está muy claro e incluso en este caso el gobierno de la ciudad Claudia Sheinbaum no es como los gobernantes de hace algún tiempo que eran capaces de todo Claudia Sheinbaum es una mujer con principios honesta íntegra humana puedo decir lo mismo de la fiscal de la ciudad de México y se hace la investigación y estoy seguro que se va a encontrar a los responsables pero esto no es solución solo castigo tenemos que purificar la vida pública mejorar la vida pública y todos podemos ayudar como la compañera lo planteaba los ciudadanos las iglesias y predicando con el ejemplo siendo consecuentes entonces yo pienso que estos temas que duelen mucho que afectan mucho tienen como posibilidad el que luchemos todos por una sociedad mejor no le veo otra salida porque no produjo el neoliberalismo una crisis produjo una decadencia algo que atañe a todos los órdenes de la vida pública no sólo es crisis económica no sólo es crisis de bienestar social es crisis de pérdida de valores entonces por eso la regeneración no hay más que regenerar y no andar con medias cintas en este mismo sentido presidente preguntarle sobre el sistema carcelario del país debe de haber y usted lo ha dicho aquí un cambio de paradigma al respecto de toda la política y bueno ahorita usted acaba de delinear nuevamente algunos aspectos que tienen que ver con un tema más profundo de prevenir de las familias y qué pasa también con los presos de las cárceles de este país y no hablo solamente de toda la corrupción que todavía hay dentro de las cárceles mismas para ahora vemos que ahora siempre ha pasado la fuga de presos y todo esto ¿hay algún proyecto particular para los presos que se encuentran en estas cárceles ya se ha planteado el tema de la ley de amnistía porque hay de presos a presos hay incluso presos injustamente en las cárceles por cuestiones políticas por cuestiones de idioma de mil cosas hay 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 algún planteamiento en particular que se esté llevando a cabo ahorita en el sistema carcelario también para mejorar no sólo las condiciones sino también la si se le pudiera decir que de eso se tendría que tratar también la cárcel la reinserción a la sociedad de los presos ya también había comentado yo aquí de los programas particularmente de la autónoma de la Ciudad de México de la educación que se está llevando a cabo por ejemplo en el reclusorio oriente para que los presos estén estudiando una carrera y que ya se han estado concretando ya hay más de 30 personas presas que han acabado una carrera esa sería mi pregunta respecto al sistema carcelario se está llevando a cabo una acción en las cárceles se evita la sobrepoblación se está procurando no mezclarlos a todos los presos porque no son lo mismo quienes van a la cárcel por delitos graves y quienes van a la cárcel por delitos considerados no graves se está ayudando a las cárceles que están a cargo de los gobiernos estatales saturadas las cárceles federales tienen espacios tienen más posibilidad de evitar el hacinamiento en las cárceles y hay también programas de educación no sólo por parte del gobierno también de la sociedad civil las iglesias una de las demandas de las iglesias en especial de las iglesias evangélicas es que se les facilite la entrada a los penales eso me lo han planteado y se autoriza y la iglesia católica también desde hace bastante tiempo trabaja en las cárceles vamos a seguirlo haciendo vamos a seguir trabajando aquí también apoya la guardia nacional presidente en el reforzamiento en algunos casos en algunos casos donde se requiere y también se está buscando que el Poder Judicial ayude para que no se otorguen tan fácilmente aunque es un derecho que tienen los ciudadanos amparos para no poder mover de penales a delincuentes peligrosos porque esto también es una constante el que tienen control de las cárceles en algunos casos porque tienen amparos para que no los puedan mover de un penal a otro esto tiene que ver con el Poder Judicial ya se está avanzando en este sentido gracias gracias presidente pero tú no tú eres el del que a ver acá las dos compañeras yo pensaba que tuve bueno bueno presidente el sin juarez de silin mx en el contexto de la guardia nacional y ahora que inauguró nuevas instalaciones son elementos de la agne quienes continúan siendo agredidos en algunas ocasiones por parte de la población. En redes han circulado videos, hace algunos días en Aguililla, Michoacán, fueron recibidos, bueno, pues les aventaron piedras y huevos. Usted ha reiterado que su gobierno está en contra de la represión y el mal uso de la fuerza, pero ¿qué otra medida, qué otro tipo de estrategia, de método podrían utilizar para controlar este tipo de agresiones? Y por otro lado, este fin de semana también mencionó usted que la Guardia Nacional tiene la indicación de respetar los derechos humanos también de los criminales. ¿A qué se refiere con respetar estos derechos humanos? Hubo muchos comentarios, puesto que decían que los criminales no tienen el mayor respeto cuando secuestran, cuando matan. ¿Podría decirnos a qué se refiere con esto? Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos buscando atender las causas que originan la inseguridad, la violencia. violencia. Si se vive en una sociedad mejor, hay menos delincuencia. Una sociedad mejor no sólo en lo material, sino también en lo espiritual, las dos cosas. Si pensamos nada más en lo material y no hay valores, puede ser una vida vacía o se obtiene una felicidad efímera, transitoria. Por eso se requieren los valores. Esa es nuestra concepción. Lo que dice Martí, bienestar material y bienestar del alma. y hay mucha filosofía sobre esto. Yo soy partidario de las dos cosas al mismo tiempo. Creo que un proyecto de desarrollo, un proyecto de vida, un plan de gobierno, escojo si nada más piensa en el bienestar material, se requiere también el bienestar del alma, el bienestar espiritual, los valores. La crisis de México tiene también que ver con la crisis de valores, se fueron perdiendo valores, afecta, por ejemplo, en todo esto que estamos padeciendo de inseguridad, la desintegración en las familias y eso hay que atenderlo. Entonces, considero que es fundamental atender las causas. Y soy partidario de convencer, de persuadir, no de imponer las cosas. Entonces, en el terreno de lo político lo que decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Yo soy un creyente de la concientización y de cómo se puede ir haciendo conciencia en la gente. Pero ¿cómo actuar ante estos grupos criminales que, bueno, es evidente que tienen falta de valores? Primero, que la gente no los apoye, porque hay casos de grupos que se dedican a la delincuencia que tienen respaldo, que tienen una base social, un apoyo popular, esto que mencionabas, que se da en el huachicol, se da en la tala clandestina y desde luego en las actividades delictivas en donde la población protege a delincuentes, porque les entregan dádivas. Tampoco es tan diferente de cómo actuaban algunos partidos que les compraban la libertad a los ciudadanos, por migajas, entregándoles despensas, frijol con gorgojo, prácticas también inmorales. Bueno, pero esto sucede, que va la Guardia Nacional a querer detener a alguien y salen de una colonia de los pueblos a defender al presunto delincuente, de a tirarles piedras y agredir a la Guardia. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Tratándolo aquí, entre otras cosas, porque no saben, sí lo saben ustedes, cuánto nos ven. No es para presumir, pero nos ven muchos mexicanos en las mañanas. Incluso ayer que venía en el avión de regreso de Guanajuato para acá, una familia de migrantes, paisanos de Los Ángeles, que inmediatamente me dijo la señora, todos los días vemos las mañaneras en Los Ángeles. Entonces, esto llega, esto se difunde, se conoce en todos lados. Yo no soy sólo el encargado de ver que se autoricen los oficios para que haya presupuesto y se hagan las obras, sí hago eso, la administración pública, soy incluso de profesión, administrador público. Pero el presidente de México en las circunstancias actuales tiene que ser también un dirigente. Pero entonces sigue la indicación de que… Entonces, yo invito a todos a portarnos bien, decirle a la gente que apoya a estos grupos que hay otras opciones para tener ingresos, que nos ayuden. Y cuando hablo del respeto a los derechos humanos es porque antes se trataba de manera inhumana a quienes actuaban en los grupos delictivos, yo no estoy de acuerdo con el Mátalos en Caliente, yo no estoy de acuerdo con las masacres, las limpias, no acepto eso. ¿Y cómo voy a estar de acuerdo si en un enfrentamiento hay heridos y se les remata? No, ni en la guerra, a los heridos se les cura. Entonces, antes se decía derechos humanos para los humanos derechos. Entonces, ¿cómo vamos así a tener autoridad moral o lo que sucedía en los pasados gobiernos? Se les decía a los oficiales, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de atender el asunto de los derechos humanos. Me da mucho gusto que el Ejército, la Marina, estén actuando con profesionalismo, pero defendiendo derechos humanos y con el uso adecuado, regulado de la fuerza. Entonces, hay toda una corriente al interior del Ejército, de la Marina, con este propósito, con este fin. Y otra cosa que admiro mucho del Ejército, de la Marina, es que no están permitiendo violaciones de derechos humanos al interior, ni están permitiendo que soldados y marinos se asocien con la delincuencia. Ayer se detuvo a tres miembros de una banda en Guanajuato y a tres marinos que se reunieron y hubo un trabajo de inteligencia y se les detuvo. ¿Quién llevó a cabo la detención? La propia Secretaría de Marina. También estos marinos estaban coludidos con estos criminales. Sí, había asociación delictuosa o presunta, porque no voy a hacer que en el debido proceso suceda eso, delincuencia organizada, delincuencia organizada, y se actuó, pero así otros casos. Entonces, que no se esté pensando que es lo mismo, el almirante Ojeda y el general Sandoval son incorruptibles. Por eso tengo confianza de que vamos a serenar al país, porque si hay complicidades, si hay una relación de componendas, de complicidades, no se puede. Miren lo que sucedía antes, como los encargados de la seguridad pública al servicio de la delincuencia, así no se avanza. Entonces, yo les pido a todos los mexicanos que pensemos que se está trabajando con mucho profesionalismo, con honestidad, sin permitir la corrupción, con respeto a los derechos humanos. Aquí aprovecho también para decir que condeno lo que sucedió en Chiapas. Es un abuso de autoridad, más que eso, y debe ser investigado y castigado. Entonces, es distinto, por eso también le pido a las feministas con todo respeto. Que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores, que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan. Sabemos, porque llevamos años luchando, cómo sacarle la vuelta a la provocación y que respetamos el derecho de todos a la manifestación, pero ojalá y se ejerce ese derecho de manera pacífica, sin violencia. Gracias. Gracias. Ya lo dije el viernes y lo repito ahora, vamos a estar siempre castigando feminicidios y, sobre todo, evitando que se den estos crímenes de odio. ¿Usted está trabajando con el fiscal de su manera para armar una propuesta? Sí, estamos trabajando juntos todos los días y esa es nuestra función, es nuestro deber. La propuesta del fiscal es eliminar los obstáculos que él dice que trae la ley con relación a… Yo ya aclaré aquí, ya lo dijimos, para que no se vaya a malinterpretar, de que no se pueda hacer nada, que pueda parecer contrario al castigo por el delito de feminicidio. ¿Cómo van a garantizar la seguridad de las mujeres en el país? Estamos trabajando para eso, todos los días estamos buscando que haya más presencia de la Guardia Nacional, que repito que es la base de todo, que hay una sociedad mejor. Luchamos durante muchos años para cambiar al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios y en eso estamos, pensamos que lo más importante de todo es la transformación de México. En eso, por ejemplo, no coincidíamos con algunos grupos de la sociedad civil o de organizaciones no gubernamentales, porque ellos pensaban y algunos siguen pensando que lo central es la lucha por una causa, la lucha gremial, ya sea por un medio ambiente limpio, por derechos humanos, por derechos humanos, por la defensa de las mujeres, por la defensa de campesinos, de obreros, por la defensa de los animales, o sea, toda una serie de luchas sociales importantes. En el enfoque nuestro lo principal era cambiar al régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Y es muy interesante, porque al cambiar el régimen corrupto ya no tiene por qué haber violación de derechos humanos, no tiene por qué destruirse el territorio, no tiene por qué cometerse injusticias. Si se mantenía, si continuaba el régimen opresor, el régimen de corrupción, de injusticias, todo lo demás se iba a seguir reproduciendo, la violación de los derechos humanos, la destrucción del territorio, las injusticias, el maltrato a los animales, la discriminación. Entonces, son enfoques. Yo sostengo que el que transforma es feminista, el que transforma es honesto, el que transforma quiere al prójimo y a la naturaleza, el que transforma es profundamente humano, el que transforma es feliz. El conservador es otra cosa, no quiero aquí describirlos, pero son clasistas, son racistas, son corruptos y quizá lo que más caracteriza al conservador es la hipocresía, el decir una cosa y hacer otra, el doble discurso. Ahora estoy viendo, por ejemplo, conservadores que nunca decían nada cuando se violaban derechos humanos. Un otro día un escritor conservador nos dedicó un editorial incluso distorsionando lo que aquí dijimos, porque manipulan, no tienen sentido de la ética, no ven la política como imperativo ético. Y dijeron que yo aquí había sostenido que no me importaban los feminicidios, que lo que me importaba era la rifa del avión, una manipulación así. Y este conservador abre su artículo con esa falsedad, conservador, conservador, de esos alumnos que si viviera Lucas Salamán, se sentiría orgulloso. Buenos días. ¿Terminaste? Deja que yo haga, por favor, por favor. Presidente, usted en junio ordenó que se auditara el Fodepar y la auditoría ya concluyó. El 27 de septiembre el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública entregó los resultados a Ana Gabriela Guevara y a los funcionarios involucrados. Les dieron 45 días hábiles para solventar las observaciones, se cumplió el periodo, no las solventaron. Le pregunto, Ana Guevara ya está en omisión por no haber denunciado a los servidores públicos. El órgano interno de control, Filiberto Otero Salas, ya está en omisión porque no ha denunciado ante la Fiscalía. ¿Qué va a hacer su gobierno ante este hecho? Porque las observaciones de las auditorías revelan, no solamente confirman lo que publicamos en la revista Proceso, sino que es peor porque los recursos públicos fueron comprobados con facturas falsas. Le quiero preguntar también, ¿se puede seguir auditando el Fodepar, que se audite cinco años atrás, que es lo que la ley permite? Porque este es un modus operandi con el que los distintos directores de la CONAD han venido operando y que se puedan revisar en tiempo real la manera como se ejerce. Porque lo que revela la auditoría, presidente, es que por cada peso que se mueve para alguna acción de algún deportista en beneficio de un deportista, hay un acto de corrupción. Y en este momento ya también son actos de impunidad porque no hay denuncias y los servidores públicos están omisos porque no han querido denunciar. Por favor. Sí. Mira, vamos a pedirle a la secretaria de la Función Pública que revise este asunto y que nos presente un informe aquí sobre este tema. Y si es como tú lo señalas, no lo pongo en duda, pero tampoco podría yo actuar sin hacer una revisión y que lo haga el área correspondiente. Si es como tú lo dices, pues se tiene que proceder en la fiscalía. Nosotros no tenemos nada que ocultar y yo he dicho que no se va a permitir la corrupción y no estoy pintado, no soy un florero, no acepto la corrupción de nadie ni de mis familiares, vamos a acabar con la corrupción, se va a desterrar la corrupción. Eso es lo que les vamos a enseñar a los conservadores. ¿Me permite entregarle un documento? Sí, sí. Entonces… Este es un documento público, está en el portal de obligaciones de transparencia, es el reporte del órgano interno de control, ahí está el sello de recibido del 27 de septiembre en la oficina de Ana Gabriela Guevara, ese documento cualquiera lo puede bajar de internet y es la evidencia de que el 2 de diciembre tuvieron como fecha última para solventar las observaciones y eso no ocurrió. Le quisiera preguntar también, como están coludidos distintos presidentes de federaciones, empresas y personas que simularon ser entrenadores y que además están cobrando un apoyo directo de este fideicomiso llamado Fodepar, hay desvío de recursos, hay peculado, hay colusión. O sea, ¿está su gobierno dispuesto a que la Secretaría de Hacienda investigue a los presidentes de las federaciones como personas físicas? Porque el hecho de que ellos se eternicen 20, 30 años como presidentes de federación es porque se están beneficiando económicamente. Hay un presidente, por ejemplo, de la Federación de Natación que tiene propiedades por más de 22 millones de pesos, que su salario no lo sustenta. Hay entrenadores que reciben recursos, por ejemplo, el que usted aquí premió, Alfonso Victoria de Taekwondo. Usted le dio el Premio Nacional del Deporte y él recibe dinero, compran petos para los atletas y después ellos lo rentan para tener un beneficio económico. Es decir, hay que hacer una investigación completa de todos los que han recibido los recursos públicos y lo que se ha hecho con eso, presidente. O sea, el Fodepar ha sido saqueado prácticamente desde que nació. Sí, se va a hacer la investigación. También no podemos hacer juicios sumarios. ¿Qué es un juicio sumario? Es condenarlos a tabla rasa, es decir, ya, porque una revista hace una investigación, tiene pruebas, ya, es un corrupto. Pero ahorita ya es la auditoría quien lo sustenta. Por eso, vamos a esperar el resultado y hay un procedimiento legal que es el que tenemos que seguir. La única cosa que puedo yo decirles a ustedes es de que nosotros no solapamos la corrupción de nadie. O sea, no habrá impunidad en este caso. Ni en este caso ni en otros, no somos iguales. Nosotros no somos tapadera, nada más que hay un procedimiento legal, hay un auténtico Estado de Derecho. Es que ellos tienen que denunciar y no han denunciado, o sea… No, pero va a venir la secretaria de la Función Pública y ella nos va a decir en qué estado se encuentra esta investigación y qué es lo que procede. Y si se encuentran elementos suficientes se va a proceder, esto es, se va a presentar la denuncia en la Fiscalía General. Para que les quede claro, más claro todavía, yo no voy a ser rehén de los conservadores. Pero tampoco rehén de sus colaboradores. De nadie. No establezco relaciones de complicidad con nadie y no voy a ser rehén de los conservadores. Imagínense todos los que solaparon la corrupción, que hasta la aplaudían o se quedaban callados, que ahora puedan decir es lo mismo, se frotan las manos. No, no, yo no voy a sudar calenturas ajenas y además no le voy a dar el gusto al conservadurismo. Porque son muy corruptos y quisieran poder gritar a los cuatro vientos, todos son iguales, son lo mismo. Bueno, pues eso era lo que sostenían antes, ya cuando se estaba cayendo el modelo neoliberal, el régimen de corrupción en la pasada elección, una campaña para decir todos son lo mismo, todos son iguales. Para que la gente no optara y no decidiera a favor del cambio. Tuve que decir no nos metan a todos en el mismo costal, no somos iguales, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Entonces, es lo mismo ahora, quisieran que fuésemos represores, que torturáramos, que encubriéramos, que robáramos, para decir ahí está, es lo mismo. Y en el terreno ideológico, porque esto es interesante, no todos actúan en función de dinero, hay también un pensamiento conservador. Existe un pensamiento conservador, estaba yo leyendo en las redes unos textos, además es así, es así y es un debate interesante. El texto decía, feminismo sí, transformación no, o es mejor el feminismo que la transformación. No, no es parte de lo mismo y yo sostengo transformación y feminismo, pero ese es el asunto, es con todo respeto ver el árbol y no ver el bosque. Estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de nuestro país, se está llevando a cabo una transformación como nunca. Nunca. ¿Cuándo se había enfrentado así la corrupción? Nunca. Nada. Nada. Y quisieran que fracasáramos, pero no sólo los que tienen intereses creados, sino los que tienen un pensamiento distinto. Por ejemplo, nosotros en México padecimos durante mucho tiempo no sólo de corrupción, sino de que no se consideraba problema la corrupción. Ni en la academia ni en la academia ni las universidades trataban el tema, en el discurso político no estaba el tema de la corrupción. Y es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. No se le daba importancia. Sí, 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 está bien. Está como enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas, creando empleos, mejorando los salarios, dando la atención a los jóvenes, con bienestar. Sí, 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 eso está bien, pero eso lleva mucho tiempo. ¿Pero qué vas a hacer? Vas a decir, a ver, ¿cómo vas a usar la macana? Porque si no, no vas a garantizar la seguridad. Durante mucho tiempo esas maneras de pensar. Entonces, esto va a ser investigado y se va a actuar. No hay impunidad. ¿Cuándo viene la secretaria? Pasado mañana. ¿El fiscal Gertz de una vez? Pasado mañana. No, es que él es independiente, la fiscalía, pero la Secretaría de la Función Pública sí tiene que ver con esto. Gracias. Disculpame. Buenos días. El lunes pasado, o sea, hace ocho días fue destituido Víctor Ali, subdelegado en el estado de Querétaro por malversación de fondos. Usted hizo una gira la semana pasada en ese estado, en algunos estados. Quiero saber cuál es el cauce de esa investigación, porque nosotros en el diario Bajo Palabra tenemos una carpeta durante siete años de malversación de fondos, falta de compra de medicinas, instrumentos para realizar operaciones. Y el lunes pasado fue destituido, ¿cómo va a ser ese proceso con esa persona y con sus cómplices, por así decirlo, que dejaron en desabasto al Issste en ese estado? Y si ya tiene algún reporte sobre el tema. Ese es el primer tema. Y en segundo le hago una pregunta sobre Margarita Zavala con la deuda que tiene por falsificación de firmas cuando quiso ser candidata independiente a la Presidencia de México. Pues ya te contesto las dos. En el primer caso el Issste tiene que investigar, no tenía yo conocimiento de esta investigación en específico, pero ellos tienen que informarnos. A ver si con Jesús pedimos el informe y se te entrega el informe. El informe ya está, presidente, la carpeta ya está en la Fiscalía General de la República. Entonces, quisiera saber, este hombre exfuncionario, ya dejó de ser funcionario hace ocho días, pero, por ejemplo, le pongo un tema. Compraba una bolsa de jamón de 25 kilos y en el mercado donde usted o cualquier persona la pudiera comprar oscilaba entre ochocientos ochenta, ochocientos noventa y la metía en gastos del Issste en cuatro mil pesos. Ya me acordé. ¿Usted sabe de ese tema? Sí, claro, porque fui a Querétaro hace poco y ahora me acordé de qué se trata. Me entregaron una carpeta. Ahora que hablas de los precios elevados de productos, vi eso, se lo entregué, se lo mandé al director del Issste, estuve a Mialco y ahí me entregaron la carpeta. Y ya se actuó, sí, fue por eso, pero no sé cómo va la investigación. Acaba de iniciarse, regresé a Querétaro y ya me dijeron que se estaba actuando, pero no sé si fue que regresé a Querétaro o encontré a las personas que denunciaron en otra parte del país, no recuerdo. ¿En Querétaro? Sí, en Querétaro me entregaron la carpeta, a Mialco, me acuerdo bien. Y ahí vi la carpeta, la hoja principal, es una relación de productos, de lo que cuestan en el mercado y lo que cobraron por los productos. Y eso se entregó al Issste, hay que ver cómo va la investigación, pero estoy seguro que se le va a dar seguimiento. Y con respecto al tema de Margarita Zavala, que hoy junto con el expresidente Calderón intentan crear un partido, pero Margarita Zavala tiene una cola que le pisen con una deuda de 10 millones de pesos por presentar firmas falsas, apócrifas. No sé si el secretario de Hacienda se hizo ese cobro, porque Lorenzo Córdoba se lavó las manos en un programa de televisivo diciendo que la pelota estaba en la cancha de la Secretaría de Hacienda. Pues yo no soy piloto, pero también me vuelve a la mano, porque no me quiero meter en estas cosas, son asuntos partidistas, no me quiero meter. Agradecerles mucho porque tuvimos esta conferencia un día más mañana, mañana es salud, les adelanto que no tenemos afortunadamente casos de coronavirus. Les comento también que como el coronavirus generó inestabilidad económica, financiera en el mundo, en el caso de México no hemos tenido muchas afectaciones en lo económico, en lo financiero. Bueno, cerró el peso con mucha fortaleza el pasado fin de semana, 18.56 pesos por dólar. Es la apreciación de nuestra moneda más importante en 18 meses, ojalá y se siga así y ojalá y siga habiendo una inflación baja, porque aunque aumentemos el salario, si la inflación es alta, no sirve de nada. ¿El Banco de México está diciendo que por el coronavirus y la caída de los precios del petróleo podría bajar el PIB y aumentar la inflación? Bueno, hay que esperar, hay que esperar todavía, no sabemos, ojalá y no sea de esa manera, ojalá y haya crecimiento, se controle la inflación y se siga fortaleciendo el peso. ¿Tu gobierno ya está preparado para este cenario? Sí, 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 y vamos bien afortunadamente. No es poca cosa que el peso sea la moneda en el mundo que más se aprecie con relación al dólar, el peso. Están hasta desconcertados nuestros adversarios, los expertos financieros. Pero ¿por qué es esto?, independientemente de las circunstancias adversas en el mundo, en lo económico, en lo financiero, nosotros tenemos finanzas públicas sanas. No hay aumentos de impuestos, no hay impuestos nuevos, no hay gasolinazos, no aumenta la deuda pública, estamos aumentando el salario, no tenemos déficit, es decir, no estamos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, está llegando mucha inversión extranjera, está creciendo la captación de remesas, en fin, estamos bien. Desde luego necesitamos crecer, necesitamos controlar la inflación, ayuda también el que están bajando las tasas de interés. Y lo mejor de todo es de que hay bienestar en la mayoría del pueblo. La mayoría de la gente está recibiendo un apoyo para que no la pasen mal los pobres. ¿Por qué el atraso de algunos apoyos todavía existe? Ah, porque estamos batallando con la dispersión de recursos. Acuérdense ustedes de que de los cerca de dos mil 500 municipios sólo hay sucursales bancarias en mil 500, o sea, en mil cabeceras municipales no hay sucursales bancarias, es como lo del internet, porque todo se concentró en las grandes ciudades y nosotros donde dispersamos los recursos es en las comunidades más apartadas, en los pueblos marginados. Entonces, se autoriza la entrega de los recursos para los programas de bienestar y lleva tiempo, porque sólo la mitad se entregan a través de bancos, la otra mitad de los recursos tienen que entregarse todavía con camionetas de valores que van a llevar efectivo a los pueblos y nos lleva mucho tiempo. Por eso estamos construyendo, ya empezamos, van a ver cuántas sucursales bancarias vamos a inaugurar por mes ya que se vayan preparando nuestros adversarios conservadores, porque a lo mejor le va a dar coraje, porque el propósito es inaugurar 100 por mes. Yo pienso que en dos meses empezamos ya las inauguraciones. Sí, para abril o para mayo. Bueno, adiós, adiós. Gracias. 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 Gracias.